Hola osito, osita ¿Cómo estás? Buenas, 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 buenas noches Me da mucho gusto acompañarte una noche más Relajarte Y bueno, hoy quiero hacer este videito Para todas esas personas que se sienten con el autoestima bajo Se sienten mal con sí mismos Hoy quiero subirte el autoestima Quiero decirte unas palabras muy bonitas Para que cada que te sientas mal, vengas aquí Y logres sentirte mucho, mucho mejor Pero primero quiero que te sientas en paz contigo mismo Quiero que sepas que no basta, no es suficiente Las veces que yo te diga lo bello que eres Y tú no te la crees Así que por eso estamos aquí Y con ayuda de esta brochita Para relajarte Que la voy a pasar por tu carita Perfecto Bueno Primero que nada ¿Qué es lo que te hace sentir mal? ¿Es algo físico? ¿O simplemente te sientes insuficiente? Ok Perfecto Bueno Pues entonces yo quiero decirte que No No eres nada de lo que tú piensas No eres nada de lo que tu cabeza Se imagina Eres una persona que de verdad Refleja mucha luz Mucha energía Mucha motivación en los demás De verdad que sí Tú eres la luz que ilumina Ese día de Todas las personas que te rodean Cada que le sacas una sonrisa a alguien Cada que le sacas una mirada a esa personita Que te llama tanto la atención Ahí es cuando debes darte cuenta Que eres una persona llena de luz Llena de energía Y que todo lo puedes Hacer realidad Con tan solo Ponerle el ojo Donde avientas la piedra Ahí Te irás el ojito Así que Quiero que te levantes Mañana Porque ahorita seguramente Te vas a dormir Pero quiero que te levantes mañana Haciendo algo bueno Por alguien más No sé Imagínate Hacerle el desayuno A tu mami Ese que tanto le gusta Eso te va a hacer sentir Mucho mejor Te va a hacer sentir Que eres una persona Funcional Que le puedes hacer feliz A alguien Y va a hacer que Tú te sientas bien Con eso Con eso Con eso Con eso Pero no descartes Que tienes que trabajar También Con el espejo Yo sé que a veces El espejo Nos Nos miente El espejo Nos engaña El espejo Es exigente Nosotros somos exigentes Con Nosotros Mismos Pero también Quiero que sepas Que cuando tú te veas En el espejo Ok Aquí estás tú Con el espejo Obsérvate Obsérvate lentamente Tus cejas Tus ojitos Tus pestañas E imagínate En qué Las puedes mejorar No sé Un día Se te ocurra Acomodarte Las cejas Diferente Aunque seas niño No importa Te puedes Enchenar las pestañas A las niñas Les encantan Los hombres Con las pestañas Así Chinitas 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 Vieras Cómo nos causa De envidia Y Bueno Si eres niña Pues Nos podemos Maquillar muchísimo Eso Ayuda Mucho Que igual Nos sienta Pues mejor Y si eres niño Hazte Un buen Corte O déjate O déjate El cabello Largo Pero siempre Perfúmate De verdad Que los perfumes Son Son una cosa Son una cosa Que sube bastante El autoestima Es como que Vas en la calle Y de repente Es como que Les haces así Y hueles tu perfume Propio Te da más seguridad De verdad Si tú te encuentras En un momento Donde de verdad Nada Te da seguridad Todo Te hace sentir inseguro Estos tips De verdad Que te van a ayudar Mucho Habla contigo Mismo Enfrente del espejo Vete Y dite Y dite Y di Yo me amo Con todo Y mis defectos Y porque me amo Tanto Voy a mejorar Y voy a tener La mejor versión De mi Voy a trabajar Día Y noche Madrugada Si es suficiente Para que Yo esté bien Para poder Mejorar Mi forma física Pero mi forma Emocional Trabajar Diario 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 En ella Ok Porque si no sabes Tú controlar Esos momentos En los que de verdad Estás Llenándote De De toda Esa inseguridad Fea En serio Que Nadie va a poder Hacerlo Por ti Aunque Ten por seguro Que Yo te veo Y eres una persona Que me Causa Mucho Felicidad De verte Que me Gusta Tu compañía Ahorita que Estamos Tú y yo Yo me siento Tranquila Me das Mucha Tranquilidad A mi vida Me gusta Ver esos Ojitos Esos Ojitos Que tienen Vida Que brían Increíble Me gusta Escuchar Que respiras Porque eso Significa Que De verdad Tienes Salud Que estás Lleno De vida Que tienes Todo Tienes Todo Por delante Que tienes Que luchar Para que Puedas Ser Feliz A diario Dejaste Saber Algo Importante Importante La felicidad No es eterna Quien te diga Que puedes estar Feliz Que puedes ser Feliz Que te puedes Ver hermoso Siempre Te está Mintiendo Hay veces En los que Nos vamos a levantar Y de verdad Que cada vez Nos vamos a ver Más viejos Porque El cuerpo humano Cambia A diario De verdad Que Nos van a salir Arruguitas Nos van a salir Ojeras Yo soy La persona Con más ojeras En el mundo De verdad Que si quisieras Escuchar mis efectos Yo tengo Muchísimos Y te tienes Que acoplar Poco a poco El cambio De tu cuerpo No sientas No sientas Que de que En la mañana Te levantas Y estás así Con las ojeras Hasta acá Y subiste De peso Unos kilitos Así No sientas Que te va a ir Mal No Acomódate A tu edad Aprovecha Tus añitos Haz las cosas Que tienes Que hacer Ahorita Aprovecha El físico Que tienes Si quieres Hacerte Arreglitos Haztelos Obviamente En lugares Donde sean Reconocidos Autorizados Y demás Pero Tú no te quedes Con las ganas De absolutamente Nada Si eso Va a ayudar Para que Tú Estés mejor No tengas Miedo Recuerda que Siempre estamos Primero Nosotros Como personas Siempre Vamos a tener Que Pensar Primero En nosotros Individualmente Porque si No pensamos Solo en nosotros Sabes Que es lo que Va a pasar Que al pensar En los demás Nos vamos A desenfocar De lo que Realmente Importa Que es Nuestro Bienestar Emocional Ok Esto es Algo Complicado El a veces Ser egoístas Porque la gente Lo llama así Egoísmo Al ponernos A nosotros Primero Como 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 prioridad Pero no No es egoísmo Simplemente Es pensar Bien las cositas Y Sentirnos A gusto Con lo que Podemos Dar Y ofrecer Porque recuerda Que si nosotros Estamos bien Podemos Ofrecer algo Bien A los demás Si tú quieres No sé De repente Tener una relación O estás En una relación Si tú no te sientes Bien Eso no va a funcionar No va a fluir Y no vas a poder Dar todo Porque todo el tiempo Te vas a sentir Mal Entonces Eleva Tu autoestima Eleva Tu energía Siéntete Realmente La estrella Que eres Porque de verdad Que sin ti Muchas cosas Las que pasan A diario No serían Posibles Sin ti Simplemente No sé Tus papás Por ejemplo No podrían Haber sentido Esa emoción Que cuando te vieron Por primera vez Así que Relájate Sé muy feliz Duerme Como bebé Y recuerda Que si te sientes mal Puedes venir aquí Y yo Te voy a ayudar Espero que Te haya ayudado Mucho Este videito Me da gusto Tenerte En mi vida Me da gusto Que le estés Echando ganas Todos los días Te felicito Porque no es algo Fácil Porque cada vez Las cosas Se complican Más Así que Besitos Y buenas noches Y no me quiero ir Sin antes Mandarle Sus saluditos A todas las personas Que me siguieron En mi Instagram Y me dijeron Miren Mándame un saludo Por favor Así que Miren Te voy a mandar Tu saludito Oli Sandra Murillo Te mando Te saludito Carlos Miguel Saluditos Bebé Diana Artigas Saluditos Y Mateo Duque Te mando Un saludo Y un beso Enorme Buenas noches Mis amores Si tienen alguna Petición De un video Comételo Aquí abajito Bye Bye